Dentro de un surco abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a gritar A Malaya la hora en que fui a gritar A Malaya la hora en que fui a gritar Y así se fue al lucero a su claridad Y así se fue al arroyo a su libertad No les llegó la hora de clarinar No les llegó la hora de clarinar 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 La clave Hay va Martín y su mula Hay va Martín y su mula Allí se van calle arriba Los dos Martín y la mula Llevan prendidos los ojos De herida y hambre de pobres Los dos Martín y la mula Y te vas Para volver Martín Con la siembra De tus sueños Sombreando el atardecer Y se la pasa viviendo Y se la pasa viviendo Con una mano sembrando Y con la otra barriendo Y es la esperanza Un hombre de tesmorena Entre aceituna y canela Y el alma como Un hombre de tesmorena Y el alma como Paloma 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 Como Paloma Como Paloma Hay va Martín y su mula Hay va Martín y su mula Hay va Martín y su mula Allí se van calle arriba Los dos Martín y la mula Se van prendidos Se van prendidos los ojos Se van prendidos los ojos De herida y hambre de pobres Los dos Martín y la mula Hay va Martín Y es la esperanza Y es la esperanza del pobre Y es el consuelo del rico Un hombre de tesmorena Y el alma como Paloma Y el alma como Paloma Y el alma como El alma como Paloma Y el alma como Paloma Un hombre de tesmorena Entre aceituna y canela Y el alma como Paloma 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 Allí se van calle arriba, los dos Martín y la mula Se van prendidos los ojos, se van prendidos los ojos De herida y hambre de pobres, los dos Martín y la mula Es la esperanza del pobre y es el consuelo del rico Un hombre de tez morena y el alma como paloma Como paloma El alma como paloma Un hombre de tez morena Entre aceituna y canela Y el alma como paloma Alba Martín Alba Martín Alba Martín En el viento con el olor a distancia En los sueños de María, María, María sueños Van tejiendo sus sentidos, un mundo que es solo de ella Y persiguiendo su estrella, no hay desanda caminos Entre senderos dormidos, florece María sueños Bebiendo de las vertientes para llegar a la vida Con voz de hoguera y distancia, va fugando los silencios Escarpando cordilleras, María, María sueños Y gritan revueltos los ríos por las quebradas Llora la madre morena, llora la tierra Tierra nuestra, tierra grave Tierra madre americana Es una madera nueva y generosa Y está tendida a la mesa de la esperanza Y en el mantel de alborada Brilla la luz Para la fruta que sueña María sueños Por selvas, soles y lunas Despeñando sus ensueños Vuela recodos y cuestas María, María sueños Se va tiniendo en el pecho Del corazón de los pueblos Donde cerrados los ojos Los hombres se están mintiendo Hay un motivo de tierra Que grita desde la vida En los años de María María, María, María sueños Años de piedra dormida Que formaron los caminos En los que sueña y florece María, María sueños Existen el sueño Años de piedras ¡Gracias por ver el video! 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 Del río hablador Solo afán De quedarme en los puentes Y verle pasar Y dejar que se vaya Mi voz hasta el mar Y viajar Y viajar Y viajar Y viajar Hasta allá Más allá De la allá Y después Ascenderá Hasta el cielo En mi voz Y gritando A los vientos Llorar En las nubes Y llover con la lluvia Mi voz Y al volver a los puentes Sin voz Retomarle la risa Del río hablador Otra vez Otra vez Otra vez Al bucearte De nuevo En los puentes Mi voz Y dejarte caer Y dejarte caer Otra vez Pobre voz Otra vez Otra vez Y después De la lluvia De la lluvia Del río hablador Del río hablador Otra vez Otra vez Otra vez Pobre voz Pobre voz Pobre voz Viene la aurora Viene la aurora Blanda y tristecita En su pluma De su pluma De ensueño A rescatarte El cabello En desorden Y el sentido Ya dejaste el infierno Y el conflicto Pobrecita Vuelve al día Tus pasos Y tu muerte Grita al aire Besándote En la cara Y hay alguien Que te quiere Pequeñita Hay alguien Que te quiere Mucho y bien Piensa que Fuiste como Un crisol y un sol Una calandria Un girasol Y tu piel Calentaba La luz Enmarme Tu risa Campesina Celebraba La fiesta La fiesta Inmaculada La sacena Ay Siente que el día Se abre en flor Mira el calor Mira la luz Vive la vida Misma Muchachita Mira Que tus infiernos Fueron Pesadillas Mosita Caminaste Desierto Soledad Desdoló Alúmbrate Con los prismas Del alma Chiquita Y ya pasó La noche Y el horror A la calle Que se vuelve Tu camino Tiene un olor A pan Recién Horneado Tras de las puertas Bregan Las vecinas Y hay el café Y la leche En las cocinas Calenditas Suspira fuerte Y pide Tu milagro Que hay un Dios Que escucha Y olvidaste Ruegale fuerte Tanto le has querido Le has herido De olvido Y desamor Piensa que Fuiste como Un crisol Y un sol Una calar Y un girasol Y tu piel Calentaba La luz Emanena Tu risa Campesina Celebraba La fiesta La fiesta Inmaculada La azucena Siente que el día Se abre en flor Mira el calor Mira la luz Y ve la vida Misma Muchachita Mira Que tus infiernos Fueron pesadillas Rosita Caminaste Desierto Soledad Desdolor Alúmbrate Con los prismas Del alma Chiquita Que ya pasó La noche Y el horror Alúmbrate Con los prismas Del alma Chiquita Que ya pasó La noche Y el horror Teo Hino La no Par ¿Cómo te quedas? Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada Retonean pensamientos, en tus maderos se aferra el corazón A tus balaos tres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia es mi puente, un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde Y suspira y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida y su quebrada Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los vicus De enterradas raíces en su amada ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde Y suspira esos míos me recibe y le dejo Solo sobre su herida y su quebrada Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus De enterradas raíces en su amada Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia Puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia Mi confidencia Mi confidencia Mi confidencia Mi confidencia Mi confidencia Tu eres un minuto Mi confidencia Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes En un bere perecriollo va a lo largo del camino Con hippie japa pañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo pajarea Fina garúa de junio le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes Que hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que blanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso Al que yo yo me reveré Ernesto Hermosa en la guitarra Sí señor Gillo Parodi en cajón ¡Gracias! 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 Tú mi tierra que eres blanda Le diste ese extraño andar Le diste ese extraño andar Enseñándole el hamblar del paso ya no gateado Siente como le quitaste durezas del berebere Que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño Fina cadencia del anca Brillante se dan las crines Y el nervio tierno y alerta Para el deseo del amo Ya no levanta las manos Para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo Su andar de paso peruano Qué hermoso Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Qué dulce gobierna el freno Con solo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso Al crío yo veré, veré José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y garúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver los amandaes Que recoja para ti Cuando a la grupa me lleves Desde tu sueño logrado De tu caballo de paso Que recoja para ti Cuando a la grupa me lleves Desde tu sueño logrado De tu caballo de paso Aquel del paso peruano ¡No! 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 Llegaré a las orillas de un río de vino, llegaré a borrar caminos, a dormir olvidos llegaré. Yo fui río también y mis aguas cansadas huyeron y yo me agosté. Un arroyo tal vez, o ribera de alondras sin huertos, sin puertos tal vez. Llegaré a las orillas del vino y entonces beberé. De todas mis rosas en mi última rosa beberé. Llegaré a las orillas del vino y entonces moriré. Moriré, moriré. 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 Beberé, de todas mis rosas, y en mi última rosa beberé. Llevaré a las orillas del vino y entonces moriré. Moriré, moriré, moriré. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo. ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo? Mi corazón si estoy de muerte. Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague. De no poderte hablar en el oído y quemará mi boca salivada. De la sed que me quemes y me besas. De la sed que me quemes y me besas. ¿Cómo será el gemido y como el grito? Al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregue. Cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas. Mis cesteros despiertan con tus ríos. Pero, 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 pero ¿cómo serán mis despertares? Pero, ¿cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada. Cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada. Tanto amor y avergonzada. ¿Cómo será el gemido y como el grito? Al escapar mi vida entre la tuya y... Como el letargo al que me entregue. Cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas. Mis cesteros despiertan con tus ríos. Pero, pero, pero... Pero, ¿cómo serán mis despertares? Pero, ¿cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada. Cada vez que despierte avergonzada. Cada vez que despierte avergonzada. ¡Ay! 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 Y es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el perú mío Es un gigante al que arruyan sus anhelos Bello durmiente que sueñas frente al cielo Este es su sueño, comparten tres amadas Desnuda costa ilusionada Exuberante la selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Janaroso Perú Bello durmiente Te... La madrugada estalla como una estatua Como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad Y el mediodía canta campana de agua Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta su copa larga Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos María rotos de sueño, María rotos de sueño María de alzar los ojos De andar sufriendo, María de andar sufriendo María de alzar los ojos Y su trabajo es ajeno Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos Rotos de sueño, María rotos de sueño De andar sufriendo, María de andar sufriendo Sólo trabaja, María sólo trabaja Sólo trabaja, sólo trabaja María sólo trabaja Y su trabajo es ajeno María de alzar los ojos 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 Triste llegar, llegar tan ofendido Llegar, llegar si a ti cerquita el fogón Y con las manos vacías Diario llegar, cargado de tristeza morral Con nada, nada hacer y sentir Fatiga de ser sin ser Voy llegando a ti de mis caminos Se han secado las fuentes y los vivos Todo el soñar, se han quemado los trigos de ayer Cansado de buscar y buscar La vida es un amargo y así Se van secando los campos Se van cerrando los ojos Se va perdiendo el sentido Se va escapando la vida Cansado de los cansancios Se va estrechando el camino Solo el laurel caminero, fiero, me alentó Y llego a ti vida mía Vencido y tan ofendido Sin nada para ofrecerte Ni nada por explicarte Tan solo para obligarte Mi corazón mal herido Y una lágrima mordida Y una lágrima mordida Que el miedo volcó Triste es llegar, llegar tan ofendido Triste es llegar, llegar tan ofendido Y con las manos vacías Y con las manos vacías Diario llegar Cargado de tristeza almorrar Con nada, nada hacer y sentir Fatiga de ser sin ser Hoy llegando a ti Hoy llegando a ti De mis caminos Se han secado las fuentes Y los libros Todo soñar Se han quemado los trigos de ayer Cansado de buscar y buscar La vida es una mano Y así Se van secando los campos Se van cerrando los ojos Se va perdiendo el sentido Se va escapando la vida Cansado de los cansancios Se va estrechando el camino Solo el laurel caminero Fiero me alentó Y llego a ti vida mía Vencido y tan ofendido Sin nada para ofrecerte Ni nada por explicarte Tan solo para obligarte Mi corazón malherido Y una lágrima mordida Que el miedo volcó yn Y una lágrima mordida Déjame que te cuente el inmenio, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente el inmenio, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente el inmenio, ay deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalara la alameda, que el río acompasara su paso por la vereda. Y recuerda que... Jazmines en el pelo y rosas en la cara, aerosa caminaba la flor de la canela. Derramaba la lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Amén. ¡Gracias!